¿Cuál es el descubrimiento más importante en lo que va del siglo XXI? ¿Cuál es? Para mí el descubrimiento más importante del siglo XXI es el descubrimiento de Simon Baron Cohen, un científico, neurocientífico de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, que escribió un libro fabuloso que yo no traje nada para mostrar, ese libro se llama The Essential Difference, la diferencia esencial. ¿Cuál es la base de ese libro? Ese libro dice más o menos que no existe un cerebro humano, que existen dos, existe el del hombre y el de la mujer, y son dos cerebros distintos. Al cerebro de la mujer, él lo llama el cerebro E, y al cerebro del hombre lo llama el cerebro S. E por empatía y S por sistemas. Y él dice y explica, él dice, el cerebro de la mujer está programado para la empatía. El cerebro del hombre está programado, cableado, estructurado para los sistemas. Vamos a entender qué significa estar preparado para la empatía y para los sistemas. empatía es la habilidad, la capacidad de entender lo que otra persona quiere, siente o necesita, sin que la otra persona lo tenga que decir. es esa capacidad de poder leer emociones de los demás y reaccionar, sentirse tocado y reaccionar. Eso es empatía. La mujer tiene esa capacidad, esa capacidad de la empatía. La mujer tiene también la capacidad de ver el sujeto más que el objeto. Eso también es parte de la empatía. Por ejemplo, hay experimentos que dice este señor, donde demuestra que bebés a las 24 horas de haber nacido, las niñas, se los expone a mirar fotografías de caras o esos juegos móviles, las niñas miran...